Con la finalidad de reconstruir sus viviendas que la perdieron en el pasado terremoto del 16A, la ministra del Midubi, María de los Ángeles Duarte, a través del Gobierno Nacional, entregó 388 incentivos de viviendas en Manta. Sí, hoy en Manta, 308 entregados a las personas. Las personas ya saben que tienen que comunicarse con los constructores, los proveedores de vivienda. Esperemos que en menos de un mes ya tengan todos su casa reparada y su vivienda nueva construida. Así que adelante Manta y hoy que es el día de la provincialización de Manaví, con más razón todavía. Fuerza. A cada uno que le demos el certificado de 4.000 dólares, hasta 4.000 dólares, eso es como si tuvieran plata. El constructor inmediatamente los va a contactar y ustedes van y miden cuántas paredes, cuántas cuarteduras, lo que tengan que hacer. Y dejan su casa hermosa. Los que perdieron su casa por completo y solamente queda un solar vacío, pues ese solar vacío vendrá al Ministerio de Transporte con una maquinaria, lo rastrilla, lo aplana e inmediatamente ustedes pueden colocar ahí una vivienda por 10.000 dólares. Hay modelos hermosos. Este acto de esperanza de muchas familias se lo realizó en el Parque Central del Barrio Jocay de esta ciudad. Todo el que tenga certificado de casa nueva en terreno propio ya tiene la casa. Lo único que tiene que hacer es elegir qué modelo. Y ya inmediatamente se le reconstruirá su casa. Viene la empresa y empieza a levantar su casa delante de sus ojos, ustedes lo van a ver. Esto es rápido. Así que mientras más rápido ustedes trabajen con la gente del Midubi, elijan la casa, más rápido la van a construir. Las casas se construyen en un mes. Son casas especiales para construirse en un mes. Es decir que no tienen ni que esperar mucho. Así que mientras más rápido es mejor. Queridos, manténse. Hoy día, hoy día me siento feliz de que todos vayan a tener una oportunidad. Y aquellos que estaban en un sitio que no era suyo. Ya muchas personas en realidad sí sufrieron, estaban alquilando en algún sitio y se les vino la casa y les destruyó todas sus pertenencias. Esas personas que están realmente damnificadas y aquellas personas que estaban ubicadas en zona de riesgo, porque hay zonas que son muy peligrosas, también tienen una nueva oportunidad y les tendremos que dar también el terreno. La ministra además indicó que esto se lo viene realizando en Manaví y Esmeraldas, para levantar a las familias que lo perdieron todo. Ustedes van a elegir. Esta es la reconstrucción de Manaví. Esto es lo que hemos logrado y lo que el gobierno nacional, y ustedes no tienen una idea como el presidente no duerme, preguntándome cuándo ya están las casas, cuándo están reparadas. El vicepresidente trabaja, ya está instalado aquí, trabajando día y noche, desde el día mismo del terremoto, y no vamos a parar hasta que Manaví, Esmeraldas y el país entero se haya recuperado de sí. Desde Manta, provincia de Manaví, Informe Ciudadano, La Patria Grande.